Kimmich para Zule, avanza Zule, tocó un cortito otra vez para la posición de Müller. Müller recortó contra la derecha, bueno, abierto, eh. Abierto, se viene conjunto alemán, quiere engancharle, esto es penal, esto es penal, esto es penal, esto es penal, esto es penal. ¿A qué salió Gonda? Switch y Gonda. Se lo llevó puesto el alemán. Ahora le vienen a protestar al árbitro Barton, haciendo poquito, pero poquito y casi nada los alemanes. Tocaron, 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 abrieron contra la izquierda, entró Raun. Iba a descargar el centro hacia atrás, pase bajo, buscando seguramente a Havertz. Lo bajó Switch y Gonda, es penal para Alemania. Señores, penal bien cobrado, eh. Y otra vez se desprendió el lateral por izquierda, Raun, que hace rato empezó a trepar en el partido. Un enganche hacia atrás, un centro notablemente puesto por Kimmich, que es el volante más adelantado que tiene la selección alemana. Lo bajó Gonda, lo pita el árbitro, Iván Barton. Y acá hay penal para Alemania, que si pasa a ganar, se va a hacer justicia en el partido. Era más el alemán, va a tener una oportunidad única de rematar de los 12 pasos. Veremos este duelo entre Gonda y quien tome la responsabilidad de rematar el penal. Bueno, penal claro, la falta fue clara de Switch y Gonda, en perjuicio de Raun. Para mí no lo hizo uno, lo hizo dos penales. Le pegó primero y después le pegó otra vez por las dudas, para que no se levantara justamente el lateral zurdo. Lo que pudo quebrar la marca, el adelantamiento, la línea de cuatro, le están protestando los nipones. A Juan Barton, muy seguro y salvadoreño, también está esperando el chequeo o el ok del VAR. Yo creo que no va a venir ninguna información de esa zona, producto de que fue muy clara la falta. Es muy largo Switch y Gonda, es largo, ¿no? Vamos a ver quién prueba en Alemania. Kunde Gaby, es el volante que juega más retrasado en la selección alemana. Es el que ha tenido las mejores posibilidades y es el que toma la responsabilidad de los 12 pasos para ir a verlo. ¿Va a ir a ver el VAR o no? No, 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 pensé que iba a ir al VAR. No, 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 quiere correr los japoneses porque los japoneses siguen protestando. Bueno, Gundogan en el minuto 32, con 30 a los 33 va a ser este gol. Si es que gol, va a llegar Gundogan. Alemania quiere pasar a ganar este partido. El encuentro está 0-0, llegó Gundogan, tiró, gol, gol, gol. Gol, 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 alemán, gol, alemán, Gundogan. Gundogan acomodó el remate contra la derecha de Guardameta, Suichi Gondá, que se clavó de cabeza contra la zurda. Pasó a ganar Alemania a los 32 con 40 de este primer tiempo. Alemania pone 1, Japón 0. Parece que abre el partido. Señores, bien rematado por el volante número 21, Gundogan, que remató prácticamente que picando la pelota. Esperó que se moviera el Guardameta y después le pegó fuerte y al medio como para desubicar y asegurar el penal. Gana Alemania, que era más en el partido. Gol de Gundogan, el volante central, que remató con mucha precisión. 6-20-04. Bueno, el partido se abre porque ahora Japón quiere ir a buscar el empate. Está cerquita, está merodeando. Alemania tiene que reaccionar y puede encontrar espacios abiertos que no le ha dado la selección Hipola. Enganchó bien, Minamino. Otra vez con la pelotita. Está tocando cortito, buscando la presión de Tamiyasu. Otra vez al medio. Tocaron para Dovan, Dovan para Endó. Ahora en contra de la izquierda, el pase que viene para Josiah. Josiah que abrió para Mitoma. Avanza contra el sector zurdo. Mitoma con la pelota. Toca corto, esto es bueno. Llega, tira. Neyes, tira. Gol. 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 Gol de Japón. Dovan el 8. Avanzó contra la izquierda Mitoma. Tocó cortito para Tamiyasu. Remató Neuaje de rebote. Y con el arco descubierto, Dovan decreta al tanto el empate sorpresivo. Por algunos, Japón había mejorado. Dovan, el 8. A los 75 minutos, a 15 de final, lo empató Japón. Señores, una gran jugada del equipo de Nipón. Trabaló una pelota a Ito en la mitad de la cancha. Se la llevó de guapo. Abrió hacia la izquierda para Mitoma, que invadió. Y después metió un pase de ensueño para Dovan, que venció la resistencia de Neuer. Para poner Japón en 1 a 1. En pocos minutos, Japón mejoró. Los cambios de Buriyasu le dieron resultado. Japón hacía mérito. No lo supo liquidar Alemania y paga el pecado capital. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Como seducen las cámaras, todo el mundo saluda en la tribuna. Se viene con todo. Japón tiró. Gol. 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 Gol de Japón a sano. Azaña de Japón. La pelota larga en el mano a mano. Slotterbeck volvió a dar agua. No dio pie en bola en toda la noche. Aquí le ganó el 18. Corrió. Se lo llevó el viento. A sano. Junto al primer palo lo fusiló Manolo Neuer. Japón. Sorpresa y media. Sorpresa y pico. Notable batacazo. Tremendo. Lo dio vuelta al partido. No lo puede creer Flick. El técnico alemán. Japón con a sano. Clava el segundo. Azaña japonesa. Señores. A sano intentó cambiar el partido porque ingresó por cubo que había hecho muy poco. A sano logra la hazaña de Japón. Perdía 1 a 0. Lo dan vuelta los japoneses. Un gran paso en profundidad para el número 18. Picó al vacío. Le ganó a Slotterbeck. Que ha jugado un pésimo partido. Y después definió en forma magistral la intensidad de Neuer. Le pegó arriba fuerte. Cruzado contra el ángulo superior derecho. Para poner el 2 a 1. Japón lo celebra. Los alemanes se quieren morir. Neuer no lo puede creer. Japón lo gana. Y lo gana bien. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Esta es Cristal del Uruguay en Qatar. 1.470 M del diálogo. www.radiocristaldeluruguay.com.u Y para el país y para el mundo.